Hola, bienvenidos todos a Mujer Capital. Hoy tenemos una emisión muy especial. Vamos a hablar de todo lo que hay, de todos los servicios que podemos tener las mujeres que vivimos acá en la ciudad de Bogotá. A propósito de la atención que presta la Secretaría de la Mujer, estamos justamente con Ángela Sanzola, está a punto ya casi de cumplir un año en esta Secretaría. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y empecemos porque nos cuente cómo le ha ido en estos meses de gestión. Bueno, pues, Paola, muchísimas gracias por este espacio tan importante para nosotras las mujeres. Creo que ha sido un año inmensamente provechoso. Hemos logrado trabajar fuertemente en la actualización de la política pública de mujer y equidad de género. Que quizás es uno de los legados más importantes que le va a dejar el alcalde Enrique Peñalosa a las mujeres en esta ciudad. Muy bien. ¿Qué ha sido, cuál ha sido para usted este año el punto sobre el que más ha trabajado? ¿Cuál ha sido su mirada, su punto de desarrollo en el que usted sienta que ha evolucionado muchísimo la Secretaría? Bueno, en eso que te estaba mencionando, es un trabajo inmenso actualizar la política pública de mujer y equidad de género, que es un referente, no solo, digamos, a nivel nacional, sino incluso internacional. Y es que esto ha sido un triunfo del Movimiento Social de Mujeres de Bogotá. Y nosotros contamos con una de las políticas más grandes, más importantes. Es decir, el marco legal. El marco legal, la política pública es, digamos, el marco que nos da para actuar a las entidades y nos da, digamos, esos horizontes hacia los cuales debemos caminar. Y es muy importante que sepamos que estamos en esta actualización de la política pública, en donde estamos diciendo, bueno, ¿cuáles son esas necesidades sentidas de las mujeres? ¿Qué es lo que...? No son las mismas las necesidades, por ejemplo, si hablamos de una mujer habitante de la localidad de Sumapaz, una mujer campesina, una mujer rural, a las que, por ejemplo, no tiene una mujer en Chapinero. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a las calles, hicimos más de, pues, hicimos 20 encuentros locales, hicimos 108 pre-encuentros, hicimos 15 encuentros poblacionales para hablar con las mujeres, para que ellas nos dijeran cuáles son sus problemas, cuáles son las necesidades más apremiantes que tienen. En este proceso tuvimos la participación de más de 5,100 mujeres, que desde todos los territorios, cada una de las localidades de Bogotá, pero muy importante, también desde sus diversidades, tuvimos la oportunidad de hablar con mujeres habitantes de calle, hablamos también con mujeres gitanas, por ejemplo, con mujeres privadas de la libertad, con mujeres víctimas, con mujeres excombatientes, para que no se nos escape nada, para que entendamos realmente que las mujeres en toda nuestra diversidad tenemos ciertas necesidades y cuál es esa política y cuáles son esas acciones puntuales que debemos hacer para mejorar esa calidad de vida de las mujeres y el gozo efectivo de nuestros derechos. Bueno, me llama muchísimo la atención que se hayan tomado este trabajo de acercarse a poblaciones tan diversas. ¿Se encontró algo que les llamara mucho la atención? ¿Cuáles son, por ejemplo, las necesidades de una mujer que vive en Sumapaz? Bueno, pues en Sumapaz, uno de los temas que sale mucho a colación es que hay todavía una naturalización muy fuerte de lo que es la violencia contra las mujeres y también el tema de las dinámicas propias del territorio, la localidad 20 de Bogotá no es densamente poblada, las distancias son enormes de un lado al otro, los habitantes se conocen los unos a los otros, entonces, por ejemplo, ellas dijeron una frase que a mí me impactó mucho que dice, es que el chisme nos mata. ¿Y qué quiere decir eso? Pues claro, cuando tú te conoces, se conocen todos los habitantes y alguien se pone a decir, no, que fulanita, con fulanito y no sé qué y ahí, en un contexto en el que se puede dar una violencia en contra de esa mujer, pues hace unos años nos comentaban que una murió por algo que alguien había escuchado en una tienda, entonces eso nos contaron, pero también uno empieza a pensar en temas de, por ejemplo, las necesidades de salud de las mujeres del Sumapaz, el hecho de cocinar todo el tiempo con leña, por ejemplo, las afectaciones pulmonares que eso causa. Cuando hablamos con las mujeres ROM, nos contaron de cómo, pues en su cultura, no está bien visto, no es aceptable estar a solas con un hombre en un espacio a puerta cerrada, entonces, ir al médico... ¿Qué son las mujeres gitanas? ¿Gitanas? ¿Y cómo es el servicio de salud entonces? Yo evito ir al médico porque si me van a poner en esa situación que no es aceptable para mí culturalmente, pues simplemente es una barrera de acceso al sistema, entonces, ¿cómo podemos ir pensándonos en adaptaciones que muchas veces son sencillas, pero es acompañante de una hermana, una amiga que la acompaña al médico y que le permitan eso? ¿Cómo le va a facilitar a esa mujer que de pronto de otra manera simplemente no va al médico? Muy bien, ¿qué se encontró con las mujeres habitantes de calle? Bueno, ese es uno de los encuentros quizás más bonitos, más difíciles también, la dinámica, pues porque esto es un ejercicio de árbol de problemas, de sentarnos a discutir cinco horas y pues obviamente lo tuvimos que adaptar, digamos, a esta población, pero ahí nos hablaban mucho del tema de cómo volver a trabajar y de cómo luchar contra esa discriminación porque ellas decían, a nosotros nos discriminan doblemente, una por ser mujeres, pero además mujer ex habitante de calle, por ejemplo, muy difícil, entonces también un llamado a lo que tenemos que hacer como sociedad de cambiar, de dejar esos prejuicios y de decir, hombre, pues, y mujeres, podemos darle otra oportunidad a esas personas que si bien de pronto en un momento de su vida tomaron decisiones diferentes o cuestionables, pues están también pidiendo una nueva opción. Muy bien, ¿qué se encontró con las mujeres privadas de la libertad? Bueno, ahí hay unas situaciones muy complicadas, hablando con ellas en varios espacios, también estamos hablando de lo que es la maternidad de aquellas que están tras las rejas y hay una serie de situaciones y venimos hablando, de hecho, además con la bancada de mujeres del consejo, con Olga Victoria Rubio y otras concejalas, se ha venido haciendo un trabajo porque nos preocupa un poco ese tema de la maternidad de esos niños de los cero a los cinco años que están conviviendo con ellas en las condiciones, digamos, de una mujer privada de la libertad. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones de los niños, por supuesto, pero también de las madres, como mujeres con nuestra dignidad y en esa situación de ser madre tras las rejas? ¿Es diferente la vida que lleva una mujer en...? Es obviamente diferente la vida que lleva una mujer entre una localidad como Chapinero y una localidad como Suba, por ejemplo, o una localidad como La Candelaria y una localidad como Kennedy. En toda su visión general, ¿de qué está pasando? ¿Cuáles son las necesidades generales de una mujer en esta ciudad? ¿Qué se le viene a la cabeza? Bueno, uno de los temas, digamos, si queremos de pronto tener temas que vimos en casi todas las localidades, el tema del envejecimiento, ¿no? Somos una ciudad que está envejeciendo. Esta es una política que tiene un horizonte al año 2030, ¿no? Y un poco esa era la pregunta que le hacíamos a las mujeres. ¿Cómo es para usted una Bogotá mejor para las mujeres o cómo se sueña una Bogotá en el 2030? Y también ahí vemos una población de mujeres que están pensando en cómo van a vivir esa etapa de su vida que se les viene, ya algunas entrando, algunas ya adentro de esa etapa de su vida y cómo estamos pensándonos que sea una etapa bonita de la vida con acceso a todo lo que es en términos culturales, de oferta deportiva, recreativa, cultural y demás y que cómo vamos a hacer para que eso para las mujeres no sea una vejez de estar solas, de estar en la casa, de estar encerradas. Un tema muy bonito que salió, digamos, en varias localidades. También hay cosas que sí son, como te mencionaba, muy particulares a ciertas localidades y también por grupos etarios. No son las mismas preocupaciones. Con algunas mujeres jóvenes estuvimos dialogando fuertemente el tema de la movilidad, ¿no? Un tema muy importante y que venimos trabajando también con la doctora María Consuelo Araújo y con su equipo es el tema de cómo hacemos que las mujeres nos sintamos muy cómodas en el transporte público, ¿no? En la medida en que los transportes públicos son seguros y son amigables para las mujeres, son buenos para toda la ciudadanía. Y en ese sentido también nos incorporamos aún más a la vida económica de la ciudad y accedemos a todos los derechos y a toda la oferta del distrito. Muy bien. Me llama mucho la atención y lo tengo que decir porque yo he conocido a la Secretaría desde que inició y me encanta esta introducción que hemos hecho a esta entrevista porque se deja ver que la Secretaría de la Mujer no solamente es un lugar para proteger mujeres, sino que se está pensando a las mujeres de la ciudad, se está escuchando las diferentes necesidades, es decir, no todo es violencia alrededor de las mujeres. No, claro, además ha sido muy bonita la experiencia, por ejemplo, que hemos tenido desde nuestra escuela de participación y de paz que es básicamente fomentar esos liderazgos que tenemos las mujeres que a veces por, digamos, razones históricas, estructurales, a veces no se nos ha hecho sentir que tenemos esa posibilidad de liderar, de participar más activamente. Entonces, por ejemplo, a través de esa escuela hemos tenido experiencias muy bonitas de mujeres que están cambiando cosas en su localidad, pero que a veces falta, digamos, esa herramienta de pronto, bien sea un tema de cómo hacer más asertiva en la comunicación o cómo ayudar, digamos, a liderar un proceso de un proyecto o cómo hacer una veeduría exitosa de cualquier servicio. Puede ser un tema de salud o puede ser lo que sea. Entonces, ha sido muy bonito también ver toda esa parte y además, porque me alegra que lo mencionas, también tenemos una riqueza muy grande en nuestra secretaría y es todo el tema del Observatorio de Mujería y Equidad de Género. Ahí nosotros constantemente estamos analizando qué está pasando con las mujeres de Bogotá, pero no solo en el tema de violencia, sino cómo, por ejemplo, las mujeres, obviamente, utilizamos más tiempo, digamos, el que sería nuestro en tareas de la casa, en mayor proporción que los hombres, cómo a veces, digamos, no participamos en actividades deportivas o culturales porque le dedicamos eso a la crianza o al hogar o porque trabajamos horas más largas, como, por ejemplo, las mujeres dormimos menos, dormimos menos que los hombres. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Eso es un tema complicado porque básicamente decimos, listo, quiero ser un poco una mujer exitosa, quiero tener mi carrera, quiero tener un trabajo, una autonomía económica que es muy importante para nosotras las mujeres, pero igual a veces quedamos atrapadas en este tema de que no hay corresponsabilidad en el hogar y esto, ¿qué quiere decir? Pues que igual hago todo el trabajo y me esfuerzo mucho en el espacio laboral donde además me tengo que destacar para ganar terreno vis a vis mis compañeros, mis colegas del otro género y además de eso, pues llevo a la casa y igual tengo que hacer la comida, lavar la losa, preparar la lonchera del otro día y posiblemente recoger al niño de donde lo dejé que lo estaban cuidando, los abuelos, la vecina o llevarlo al médico y esto termina en que igual todos y todas tenemos las mismas 24 horas al día, entonces, ¿qué pasa? Las mujeres dormimos menos para hacer todo lo que nos trazamos como metas y eso es bonito porque habla de nuestra determinación, pero también no puede ser digamos con el costo de no, de descuidarnos, de no tener espacios para el autocuidado, de pensar en nosotras también y no en, solo en los hijos y el marido y el trabajo y el jefe y el, no, también nosotras y eso es algo muy importante y por eso hemos tenido campañas que creo que han sido muy exitosas como la de los hombres sin vergüenza, que no sé si la has visto. Cuéntenosla por favor para las personas que no la conocen. Bueno, yo espero que varias de las personas que nos estén viendo hayan tenido la posibilidad de conocer esta campaña, pero hablamos de hombres sin vergüenzas, pero no sin vergüenzas de los que a veces uno ve, por ejemplo, acosándolos a las mujeres en la calle o sin vergüenzas porque le estaban haciendo, poniendo los cachos a la esposa, sino sin vergüenza de lavar los platos, sin vergüenza de cambiar un pañal, sin vergüenza de hacer esas tareas en corresponsabilidad y aquí estamos apuntándole a que no tengamos esas ideas tan rígidas, esas camisas de fuerza de lo que es la masculinidad y la feminidad. Tenemos que pensarnos cómo funcionan estos conceptos y abrir nuestra mente y decir, no, es que ser hombre no es únicamente y eso es algo que nos lo recalga mucho el alcalde nos dice, es que es tenaz para los hombres también porque decimos, no, ser hombre tiene que ser que tome riesgos, que sea agresivo, que tome mucho trago, que sea el que pelea cuando le miran la pareja o la esposa y eso, él mismo lo decía a mí, me pareció súper bonito, nos pone también una situación terrible a nosotros porque muchos hombres no somos así y no queremos ser así y es entender que ser hombre y ser macho y esa concepción del macho alfa nos hace daño a las mujeres porque el machismo además tiene pues obviamente las expresiones que llevan hasta la violencia pero también digamos todo este tema importante de tomar una cantidad de riesgos para ellos mismos entonces pensémonos en la masculinidad de una forma diferente ok bueno es inevitable de todas maneras tenemos que ser aprovechar que usted está acá y promocionar la línea de atención a las mujeres que puedan estar requiriendo algún tipo de apoyo o de ayuda si está pasando por una situación difícil cuéntenos un poco qué pasó en el transcurso de este año cómo está la línea de atención si alguien está pasando por una situación difícil qué puede hacer bueno pues Paula es muy importante esta línea se llama la línea púrpura y nuestro lema es mujeres que escuchan mujeres y qué logramos y por qué este lema que es tan importante primero porque necesitamos que las mujeres sepan que cuando marcan esa línea 24 horas al día 365 días del año lo que van a encontrar al otro lado es la voz de una mujer de una profesional de una experta para este tipo de temas es un equipo interdisciplinario hay trabajadoras sociales hay abogadas hay también enfermeras hay psicólogas y son mujeres que realmente son heroínas yo realmente quisiera hacerle una estatua a cada una de esas mujeres que trabajan ahí porque son las mujeres que reciben los casos más difíciles y los atienden inmediatamente a la hora que sea 3 de la mañana un lunes festivo ahí está alguien que te va a escuchar que te va a no te van a juzgar no van a contar tu caso esto es absolutamente confidencial eso puede ser un anonimato incluso hay mujeres que dicen yo no digo mi nombre a mí atiéndame pero yo no le voy a decir ni quién soy y lo que hacemos es darles la asesoría la orientación frente a diversas situaciones así como puede ser un tema de violencia física yo lo que le digo a muchas mujeres es no esperemos a que llegue a eso si usted está insegura y dice esta situación en la que estoy esta relación con esta persona es un poco tóxica ya me estoy preocupando me chequea el celular o yo le digo que voy a salir con mis amigas y el pulano aparece ahí en el bar a chequear con quién estoy o simplemente no dejarte compartir de pronto ese espacio íntimo con tus amigas eso me parece raro bueno qué hacemos qué puedo hacer frente a esto cuándo me preocupo también temas de salud sexual y reproductiva esta línea es una misión conjunta que tenemos con la Secretaría de Salud y ahí trabajamos también el tema de salud sexual y reproductiva de las mujeres que de pronto le da pena a las mujeres contar que están teniendo algo que no está funcionando bien en sus partes íntimas entonces pueden llamar a la línea y eso es un tema que muchas mujeres si algo anda mal en tu zona sexual en tus genitales es algo que produce pánico en muchas personas y el tema de bueno ir a donde un completo extraño y de una vez hay veces no saben ni a quién acudir ni qué tipo de problema es entonces ahí las enfermeras también les pueden dar digamos una orientación de a qué profesional buscar qué hacer mientras tanto y demás entonces hay una cantidad digamos de temas que se pueden ir solucionando y también simplemente la atención muchas veces nosotros hacemos es contención emocional al inicio de la llamada porque la mujer está digamos muy en una situación de altísima vulnerabilidad y antes de poder acceder a todos los otros servicios que tenemos porque nosotros tenemos nuestras abogadas de justicia de género de las cuales me gustaría hablarte también también digamos de todo el otro abanico y decirle vaya vaya a una comisaría de familia hay veces necesitamos que nos escuchen que nos entiendan y que nos den unas pautas hacer un ejercicio de contención emocional para que podamos ya entrar racionalmente decir bueno listo eso es lo que voy a hacer uno, dos, tres muy bien cuénteme lo que acaba de mencionar frente a todas estas personas expertas en justicia las casas de justicia las casas refugio cuénteme de esto bueno muy importante contarle a las bogotanas y a las mujeres de todo el país que viven en nuestra ciudad nosotros contamos con un equipo de más de 75 abogadas que son expertas en lo que nosotros llamamos justicia de género son unas abogadas que conocen estos temas de verdad pero como la palma de su mano y nosotros hacemos asesoría orientación incluso representación legal de los casos por ejemplo ahorita tenemos alrededor de unos 390 casos que estamos llevando directamente ¿qué hacemos? lo que se busca a través de este programa con estas abogadas que también de hecho debo decirlo son unas heroínas es que cambiemos ese tema de que ah no eso no pasa nada si a usted le pega a una mujer si a usted la mata eso no es tan grave eso no es porque tradicionalmente ha sido difícil que se le dé un tratamiento lo suficientemente serio a este tipo de crímenes entonces lo que buscamos son lograr sentencias ejemplarizantes con casos emblemáticos en donde uno diga mire por esa tentativa de feminicidio este señor se llevó una condena de por ejemplo 20 años entonces hay veces entonces no llegábamos nunca que era una tentativa de feminicidio es que como no la mató anulaciones no un momento para eso está una de nuestras abogadas que dice pues mire la intención del señor si era matarla otra cosa es que no pudo porque llegó la policía el vecino se enteró lo que sea pero la intención era matarla y acá tenemos que lograr esas condenas ejemplarizantes llevamos más de 20 casos en los que de verdad logramos fallos históricos de jueces que suben las condenas y que le mandan un mensaje a la sociedad que esto sí es en serio y que el que haga esto tendrá unas repercusiones muy serias y lo que logramos a través también de una adición en el consejo ahorita en septiembre de unos mil millones de pesos fue hacer una cantidad de jornadas territoriales a través de estas llegamos a más de 3100 mujeres que recibieron esas atenciones directamente en su localidad y esto nos funcionó también que vamos a hacerlo también el año entrante tú mencionabas ahorita las casas de justicia lo que pasa es que a veces ese llegar a la casa de justicia en donde siempre en las casas de justicia hay una abogada nuestra pero hay veces el llegar ahí es difícil entonces vamos a acortarle el camino a aquellas que están dudosas que les cuesta trabajo llegar y les estamos llegando a la localidad bueno pues yo tengo que decir que siento que hemos podido ver un abanico de posibilidades que tenemos las mujeres en Bogotá eso significa que nuestra ciudad también está evolucionando en toda la atención integral y en todas las necesidades que las mujeres podemos tener en la ciudad estamos hablando de que si usted quiere ser una líder política en la zona donde usted reside usted puede contar con la Secretaría de la Mujer para que la formen para que la apoyen para que le digan cómo hacerlo si usted está teniendo un problema de violencia intrafamiliar en la Secretaría de la Mujer también la asesoran para que usted tenga el acompañamiento que requiere inclusive de carácter legal si fuera necesario si usted está en peligro hay casas refugio donde la Secretaría de la Mujer también la puede a usted proteger es decir la cantidad de servicios que se están prestando lo único que podemos hacer los ciudadanos cuando estamos en una ciudad de estas características es que si tenemos a alguien conocido o si estamos pasando por una situación similar pues es aprovechar porque con nuestros recursos se están financiando cada uno de estos servicios y si definitivamente le da mucha pena no tenga ninguna preocupación porque a través de un teléfono la pueden guiar y la pueden asesorar sin que usted ni siquiera dé su nombre y es la línea púrpura Ángela Sola muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mujer Capital la vemos entusiasmada conserve esa fuerza que al año que usted cumple ya dentro de pocas semanas usted sienta la satisfacción y esta vocación pasó del tema de víctimas también a ahora a trabajar a las mujeres de manera integral muchísimas gracias por lo que hace por esta ciudad fue un gusto inmenso tenerla acá gracias Paola muy amable muy bien pues con esto nosotros nos despedimos hoy de otra emisión de Mujer Capital muy pronto nos veremos hasta entonces Mujer Capital